Parecería que los funcionarios y funcionarias del Ejecutivo han determinado entrar en una batalla campal contra el conocimiento y el conocimiento siempre pierde. La meta es no saber. Y de cara a los procesos que comienzan, en los que debemos empezar a preguntarnos cómo transformamos el país, creo que es importante que el país esté consciente, que los votantes estén conscientes de que nosotros somos aquí, representamos una esfera con un poder relativamente reducido, donde puede comenzar el cambio verdadero del país, en muchas instancias para lo cual ni siquiera hace falta legislación, es en el Ejecutivo, en ese Ejecutivo que está decidiendo de manera consciente cultivar la ignorancia, la insensibilidad y la incompetencia.